En este primer bloque, como les anticipaba recién, sobre consumo. Para eso, ahora vamos a tener una entrevista con Alberto Gabriel Bollati, que es CEO y fundador de Algabo. Algabo es una empresa para muchos que por ahí no lo conocen, que se dedica a la elaboración de productos y artículos de higiene y cuidado personal. Fabrica con marca propia, la marca de Algabo, pero también elabora para terceros, para supermercados, para cadenas de farmacias. Acaba de inaugurar una ampliación en su planta de tortuguitas, donde invirtió 3 millones de dólares. Y allí tiene 26 líneas que fabrican más de 400 productos. Vamos a estar hablando con Alberto para que nos cuente un poco qué está pasando en este nicho de consumo donde muchos empiezan a relevar precios y tratan de ahorrar buscando algunas opciones. Ya lo tenemos conectado. Alberto, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Agus. Sí, Agus, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a charlas de negocios. Muchas gracias por sumarte. Y arranco la nota preguntándote un poco por cómo estás viendo vos el consumo. ¿Ves que hay algún traslado a segundas marcas? ¿Se está notando en las góndolas esto de que la gente busca precios y busca ahorrar por donde puede? Sí, sí, eso ya arrancó a partir de enero y se va profundizando cada vez más. La gente se está volcando a las marcas alternativas, está cada vez mirando más el precio. La calidad no se discute, ¿no? Hablamos de precio en góndola, compara productos similares y opta por la mejor opción, precio-calidad. Y esto se va a ir profundizando a medida que pasan los meses. Ok. Y respecto de la inauguración que hicieron recientemente en la planta, quería preguntarte un poco, porque ustedes no solo venden los artículos a nivel local, sino también exportan, ¿verdad? Sí, nosotros exportamos a 25, 26 países desde hace más de 20 años. Y al exportar y participar en un montón de ferias internacionales, eso nos hace que vayamos estando actualizados según la demanda del mercado internacional, para estar en las góndolas, no solamente del mercado local, sino en las góndolas de varios países. Claro. Ahí estamos viendo en pantalla algunas fotos de la planta. ¿En esta ampliación empezaron a producir nuevos productos o de qué va este proyecto? Sí, nosotros apuntamos siempre a la productividad y apuntamos al desarrollo y diseño actualizados. Entonces, estamos en continua inversión de nueva tecnología, nuevas líneas de producción, siempre con el fin de no quedarnos y poder competir con las multinacionales a nivel mundo, ¿no? Claro. Y respecto de las proyecciones para este año, ¿tienen planificadas más inversiones? Eso por un lado. Y después, ¿cuál es la receta para crecer en este contexto? Ustedes, que tienen muchos años en la industria, digamos, ¿cómo se hace en un año como este para surfear en esta coyuntura? Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Este año lo que están proyectando la mayoría de las multinacionales es un bajón en dos dígitos, ¿no? Estamos hablando de un 20, 25% menos en unidades volumen respecto al año pasado. Nosotros estamos apuntando un crecimiento de un 5%, de un piso de un 5%, porque entendemos que la gente nos va a elegir, ¿no? Por la variedad de líneas que tenemos, por la variedad de productos que tenemos y sobre todo por la relación precio-calidad. ¿Cómo surfear la ola? Y es bastante complicado si en los años anteriores no invertiste en nueva tecnología. Es decir, no, no... Si no te preparaste para llegar a este momento, ¿no? De más demanda. Nosotros nos preparamos, desde años nos venimos preparando, porque competimos a nivel mundo con empresas que capaz que están más avanzadas que nosotros como país, ¿no? Entonces tenemos que estar, acornarnos a la tecnología que hay. Y hay otras empresas que no invirtieron en nueva tecnología, entonces eso le lleva a un arrastre de no poder bajar los costos operativos. Sí, en definitiva, supone una ventaja para ustedes. Y esto que decías, dato no menor, de que esperan un piso de crecimiento de un 5%, cuando las multis van a caer en un 25%, bueno, ahí sin dudas un año como este donde la gente busca alternativas y el precio sobre todo va a dominar la elección de los consumidores, es que tienen una oportunidad por crecer. Exactamente, sí, sí, apuntamos a eso. También apuntamos a crecer en lo que es el mercado externo. Estamos participando en más cantidad de ferias en distintos países para poder seguir ampliando distintos mercados, ¿no? Bien. Y en respecto de la comparación de precios, ¿cuánto más baratos son los artículos de Algabo si comparamos con los de, por ahí, las primeras marcas? Cooperativamente a las marcas líderes, vamos a hablar así, estaremos entre un 15, 20, hasta un 25 y hasta un 30% menos según la categoría. Como nosotros abarcamos varias categorías de productos, en algunas tenemos más diferencias y en otras no tanto. Bien, bueno, muy interesante lo que nos contás. Para ir cerrando, ¿están pensando en llegar a algún nuevo mercado este año? ¿O van a consolidarse en esto de lo que recién mencionabas de la expansión internacional, ya en los mercados donde están presentes? ¿Nos podés contar si hay algún país por ahí donde empiecen a exportar? Bueno, Centroamérica estamos en todos los países. Lo que estamos ahora apuntando un poco más para el lado de África, para ganar un par de países ahí, participando en ferias, ¿no? Y después, como estamos en varias ferias, van surgiendo distintos clientes o clientes alternativos que veníamos trabajando y surge otro cliente más potencial, apuntamos bastante a todo lo que es la exportación. Para contarle un poco a la gente, ¿qué productos son los productos estrella de Algabo? ¿Cuáles son los que representan la mayor cantidad de ventas y aquellos que están fabricando para terceros? Lo que más representan nosotros, el mayor YARP que tenemos en el mercado es en lo que es Talcos, después vendrían lo que es Quitasmalte, lo que es Geles, y después tenemos una línea muy amplia de bebés, ¿no? Bebé Anquet, tenemos varias licencias de los personajes que los chicos buscan, y después toda una línea de bebés que compite con la líder del mercado que es Johnson. Y ya la última para ir redondeando, ¿ustedes creen que las multinacionales, los clientes que ustedes tienen hoy para los cuales fabrican también artículos, van a buscar más alternativas en ustedes con precios más bajos o se van a centrar, digamos, en sus porfolios de artículos tradicionales? ¿Piensan en ese sentido expandir un poco el número de clientes que tienen? Nosotros lo que hacemos es, a las grandes cadenas de supermercados, le hacemos la marca blanca de ellos. Y la gente, en este contexto de cómo está la situación país o situación económica, lo que busca la gente es la marca alternativa y la marca blanca, ¿no? Sí. Sí, segundas marcas y marcas propias de los super, que es una tendencia que viene creciendo bastante. Sí. En nuestro caso no le decimos segunda marca, sino que a nuestras marcas le decimos marca alternativa. Y las marcas blancas en el mercado mundial, por ejemplo, toda Europa, tiene un altísimo porcentaje, mucho más de lo que puede ser una líder. Acá en Argentina no está con tanto mercado, pero viene creciendo y este año va a crecer mucho más. Sí, sin dudas también hay muchas cadenas que lograron posicionar uno de estos productos con marcas, digamos, marcas propias, ¿no? Instalándose y hoy ya tienen productos que son muy consumidos por los consumidores, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho por haberte sumado. Gracias por darnos tu opinión, tu visión sobre esta industria. Vamos a seguir estando en contacto porque te vamos a estar llamando en otros programas para analizar en los próximos meses cómo viene el consumo y estaremos atentos también a cualquier novedad que haga la compañía. Vale, ok. Agus, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias. Ahí estuvimos hablando recién con Alberto Gabriel Bollati, CEO y fundador de Algabo, que nos contaba un poco las novedades de la empresa y cómo buscan tratar de llegar a consumidores con precios más bajos. Gracias.